Nuestro mariachi de vocación, el que nos ha enseñado que el amor es un sentimiento que siempre sobrepasa la razón, que lo cortés no quita lo valiente, que si sabemos usar la fuerza del amor, señoras y señores, no habrá nunca obstáculo alguno que sea capaz de truncar nuestro camino y nuestros sueños. Raúl Sandoval de la Torre, Mexicali, Baja California, está presente en la academia. Muy, muy a dos, como siempre, y la pistola hoy no me la dieron, me imagino que ya la tra... Eso, eso, bien, mi charro, muy bien. Además, el traje que... vuelta. Tanto has pedido este traje, que el público, por supuesto, te pide vuelta. Oye, qué bonito traje. A mí me gusta mucho. Qué bonito, qué bonito traje. Quiero agradecer a la familia Gudiño por enviármelo a tiempo y tenerlo listo. Gracias, Enrique, gracias, Padrino. Bueno, Raúl, has aprendido a vivir dentro de la academia, has aprendido a vivir sin marines. Tu princesa está afuera, en el mundo real. ¿Qué esperas que te diga o qué esperas de ese primer encuentro? El día que ojalá sea muy lejos, que falte mucho, que sea en la gran final, esperemos. El día que la veas a los ojos, ¿qué esperas que ella te diga con esa mirada? Pues más bien... Bueno, que siguen lo mismo, todo lo que habíamos hablado. Y bueno, más bien, que se dé un buen tiempo para poder hablar bien. ¿Hablarías con ella? Sí, claro que sí. Alan, permíteme. Esta canción representa mucho para mí desde hace mucho tiempo. Desde una vez que mi abuelo me dijera, yo me ponía a hacer mis primeros pirinos y mi abuelo me dijera, el día que tú cantas Granada es cuando vas a cantar y yo ni siquiera la conocía. Y entonces... Viste algo, viste algo, pero decías la historia, tu abuelo. Mire que bello güerito. Te iba a preguntar que qué ibas a decir si... o qué darías por ver de nuevo a Marinés, aunque sea de lejos, pero bueno, ya la estás viendo, ¿no? Qué chula de mujer. Muy bien, ahí está Marinés, acompañado. Entonces, como representa tanto para mí, y siempre la considero uno de mis mayores retos, esta vez se la quiero dedicar. Primero, mi tío que está aquí presente, quien fue una persona que me apoyara mucho, mi tío Beto. Quiero dedicarse a mis papás allá en Mexicali, a mis abuelos, a toda mi familia, a todas las personas que invitándome a sus fiestas, a cantarles y todo, pues me ayudaron a aprender todo esto y a darme cuenta que esto me gusta mucho, ¿no? A todo Mexicali, a todos mis amigos, son las instituciones que me apoyaron. Quiero apoyar a Tecate también, Tijuana, Puerto Peñasco, donde está hoy otra familia también. Y aparte, todavía falta la otra mitad, a todo el cuerpo, a todo el cuerpo de la academia, a todas las personas que le dan vida a la academia, que son las personas de limpieza, son las personas de iluminación, las personas de maquillaje, las personas de vestuario, las personas de audio, las personas de Azteca Cuatro, Muchos, muchos, así es, Raúl. Muchos que hacen posible este programa. Sí, que sudan la gota gorda. Sí. Y también nuestros maestros, que no, todos ellos no solo nos brindan, por su trabajo y demás, nos brindan también su cariño, su respeto y su apoyo. O sea, le van a acabar las palabras para cantar. Es que, no va a pagar, espérenme. Y no quiero ni, para tu bebé también. Ay, gracias. Oye, eso sí, dilo, eso sí. Sí. Y bueno, bueno, conocemos, Raúl. Cuatro tipos de granadas. Sí. La granada que se come, la que se avienta, la que tienes en este momento, para explotar dentro de tu garganta, la que va a salir el día de hoy, y en este momento, y por supuesto, la de la gran, la de la gran ciudad allá en España. Sí, señor. ¿Cuántas veces has, has cantado Granada, en tu vida? Nunca las he contado, pero me gustaba cantarla en cada lugar donde estaba. Siempre. Sí. Pues esta es una gran oportunidad de hacer la obra en la academia. Cerca de la gran final, con este escenario maravilloso, con este público que siempre te aplaude, pues yo creo que no hay mejor momento, Raúl. Sí. Es el mejor momento, Raúl. Señoras y señores, con ustedes, el último alumno del concierto del día de hoy en la academia, Raúl Sandoval, de la Torre, de Mexicali, Baja California, Granada, aquí, en la academia. Gracias, maestro Willy. ¡Gracias! 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 Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve a gitar, cuando es cantaría. Mi cantar, me llevo de fantasía Cantar, me llevo de alcoholismo Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada En tardes de toro Mujer que conserva el mundo De los ojos moros Me sueño rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada, manola, cantana En cubros preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas De suave fragancia Que le dieran marco A la virgen morena Granada, granada Granada Tu tierra es de llena De lindas mujeres De sangre y de sol Que le dieran marco De suave fragancia Que le dieran marco A la virgen morena Granada, granada, granada Granada, granada De suave fragancia Que le dieran marco De suave fragancia Granada, granada Ha puesto de pie nuevamente A todo el foro de esta academia Sus compañeros Mexicali, Baja California Debe estar feliz Tal igual que todo México Raúl, seguramente tu canción También ha llegado hasta España Allá en Granada Seguramente se pusieron de pie Te aplaudieron Escuchemos ahora el comentario De nuestros críticos Comenzando con Carlos Lara Raúl, más claro ni el agua Naciste para portar el traje de charro Y para llevar nuestra música Por todas partes del mundo Eres como buen cachanilla Eres echado para adelante Y no le tienes miedo a la vida Déjame decirte que escucharte hoy Me hizo sentir orgulloso De ser mexicano Gracias señor Este domingo para votar Por un concepto El talento Y aquí estoy Y aquí estoy